La Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda SNB, tiene como objetivo diseñar con participación de familias de las víctimas, las bases generales, políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar estos delitos. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, informó que el SNB está integrado por 42 miembros, y dijo, queremos dar paso a una verdadera integración del sistema, esperamos que quede instalado en marzo. La Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, CNB Esta semana, Encinas estará en audiencias públicas para entrevistar a los 11 aspirantes a ser titular de la Comisión de Búsqueda y el viernes tendrán definido quién ocupará el cargo y la responsabilidad de establecer un programa nacional consensado con las víctimas, la participación en el diseño e implementación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y las acciones de búsqueda, verdad y justicia para las víctimas. 3. Comisiones locales de búsqueda La SEGOB busca conformar las 24 comisiones locales que faltan en los estados ya que, a más de un año de haberse publicado la ley general, sólo hay 8 conformadas en su totalidad en Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. 4. Presupuesto 2019 El objetivo es que la Comisión de Búsqueda ejerza los 400 millones de pesos que le fueron asignados este año, ya que en 2018 sólo ejerció 6 millones de pesos de los 468.946.000 pesos. 5. Protocolo de investigación y de búsqueda A fin de desarrollar un enfoque diferenciado que permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina. 6. Coordinación y células de búsqueda en vida se llevarán a cabo acciones urgentes emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y otras agencias internacionales. 7. Además de enfocarse en las regiones con mayor riesgo para los migrantes, ya que entre 8 y 10% de los desaparecidos son migrantes centroamericanos. 7. Atención a víctimas Sus objetivos son fortalecer y revisar mecanismo de protección a defensores y periodistas, acompañamiento permanente en búsqueda en campo, agilizar procesos de registro y acceso a fondos emergentes e impulsar las 12 comisiones de atención a víctimas que faltan en el país. 8. Instituto Nacional de Identificación Forense Crearán el Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un Sistema Nacional de Coordinación Forense en todo el país. Esperan que en marzo esté lista la discusión sobre su creación. 9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática El objetivo es coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en los hospitales, centros de atención psiquiátrica, D.I.F., centros de salud, reclusorios, servicios médicos forenses, albergues públicos y privados, panteones y todos los registros que permitan tener un solo banco de datos. 10. Asistencia Técnica Internacional Asistencia Técnica Internacional tienen acuerdos con Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Cruz Roja para Capacitación. 11. Justicia y tipificación del delito buscan implementar las comisiones locales y fiscalías especializadas locales, la revisión de tipificaciones y aplicación, la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada a los superiores jerárquicos y beneficios por colaboración eficaz. Con información de Heraldo de México y López Obrador, punto orfoto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.